Hombre, papeletas llevamos ya, eh. Es que esto era como el apocalipsis va a llegar, bueno, de hace años, yo soy muy mayor. Pero es que claro, tú vete a hablar con un, yo que sé, con alguien que esté en Palestina, ellos están viviendo el apocalipsis ya, ahora, en este momento. O sea, hay una sensación de que a nuestro alrededor hay un movimiento como que algo, que hasta cuándo, dónde es el límite, pero hay muchas papeletas a nivel climático, a nivel político, de repente es como que hay una olla a presión que en algún momento parece que va a reventar. Ahora, cuál es el límite, cuándo va a ser, no lo sé, o a lo mejor no revienta porque es el sistema mismo que va conteniendo la olla para que no sigan produciendo y siga habiendo todo lo que hay. No lo sé, no lo sé, no sé si lo veré yo o no pasará, pero la sensación de presión y de que hasta cuándo, de la pregunta, hasta cuándo, cuál es el límite de guerras, de maltrato, de no cuidar el planeta, bueno, en fin. Estoy un poco pesimista esta mañana, pero es mi sentido. Gracias.